¿Quién se esconde en la sonrisa que posteamos en nuestro perfil de Facebook? ¿Qué historia hay detrás de una decisión que no comprendemos por parte de alguien más? ¿Por qué juzgamos sin saber quiénes son en realidad los otros? ¿Y por qué somos juzgados sin que los demás sepan quiénes somos? Cara a cara con la verdad, un espacio para aprender, preguntar y tener un encuentro contigo mismo. Y con tu papá, y con tu mamá, y con tu novia, y con tus hijos, y con todos. Cara a cara con la verdad, con Jorge Celín. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hoy sabadito, sabadito 3 de marzo, donde el Dieguito Celín cumple 5 meses de nacido y como 15 kilos de nacido el niño. Muy bien, gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Yo soy Jorge Celín, esto es Cara a Cara con la Verdad. De verdad que es un placer estar contigo en este sabadito, ya fin de semana, qué rico, ¿verdad? Se antoja agarrar caminito a la playita y regresar, obviamente temprano, para ir a la reunión dominical de la iglesia. Gracias por sintonizarnos. Hoy el tema en Cara a Cara con la Verdad es, ¿cuál es Giselle? Combatiendo la timidez, así es. Ya lo sabía, no crea que se me olvidó. Nada más quería ver si Giselle estaba en sintonía conmigo para hablar sobre eso. Hoy vamos a tener un programa corto, Combatiendo la Timidez. ¿De qué vamos a hablar específicamente? Bueno, vamos a hablar de aquellos pequeñitos tímidos que tenemos en casa que nos preocupa bastante el que no tengan capacidad de socializar. Esos niños callados, esos niños que normalmente los dejas jugando en un lugar y ahí se quedan jugando, que no hacen escándalo, que no hacen tanto ruido y que a usted seguramente le preocupe y dice, ¿qué pasa con mi hijo? Todos mis demás hijos son un torbellino, pero este no. Este prefiere estar en casa en un rinconcito con dos o tres juguetitos, prefiere estar viendo la tele, prefiere estar un poquito apartado de los demás niños. ¿Será un problema esto? ¿Será un problema realmente? Bueno, habría que revisar obviamente las circunstancias en casa, pero de entrada yo le digo que a nivel de personalidad no es un problema. No es un problema. Si su niño tiene características o cargas temperamentales del patrón número uno de personalidad, no es un problema. En realidad es una condición biológica. Es un niño que actúa o que se mueve a un ritmo distinto y podría hacernos creer o podría parecer que tiene un problema, pero en realidad no lo es. Es un asunto casi de, ¿cómo lo podríamos decir? De ritmo. Es un asunto de ritmo. Su ritmo es diferente al ritmo de los demás. No es un asunto de, no crea que su niño pudiera llegar, si es temperamental nada más, no piense que pudiera tener alguna complicación de retraso o algo así. No, es temperamental nada más. El temperamento del patrón número uno hace que estos niños sean muy calmados, que sean muy tranquilos, que tengan un ritmo pausado incluso para comer. Y usted puede hacer algún análisis de comunicación o verbal para ver si su niño tiene ese patrón de comportamiento. ¿Cómo? Obsérvelo comer. Cuando se sienta a la mesa, observe si sus piernitas, ya ve que normalmente los comedores de ahora están de moda con una altura que excede al comedor tradicional. Bueno, si usted tiene uno de esos, observe. Si sus piernitas cuelgan y están completamente juntas, para la gente que nos sigue a través de Facebook Live, lo podrá ver acá, los que nos estén escuchando en FM, pues imagínese un poquito. Por ejemplo, rodillas juntas, el niño sentado de una forma muy recta, recargado completamente en el respaldo y las piernitas colgando con un balanceo muy suave, pero siempre juntas las piernitas. Quiere decir que probablemente ese niño tenga características del patrón número uno y su timidez tiene que ver directamente con su personalidad y su ritmo calmado también. Así que no se alarme. ¿Qué otra cosa puede observar usted para ver si su niño es un patrón número uno? Bueno, puede observar lo siguiente. A nivel facial es completamente inexpresivo. Cuando el niño está serio, sus ojos no llaman más la atención, sus ojos probablemente no sean muy grandes y expresivos, no lo sean. La sonrisa, cuando le toca sonreír o interactuar con alguien más, se esconden sus dientes, sus labios pueden llegar a ser medianamente delgados y sus comisuras, las comisuras de su boca están en línea recta, aunque sonría, sus comisuras siguen guardando esta proporción. Todas estas características de fisionomía o de comunicación no verbal están directamente ligadas, ligadas al patrón número uno de conducta. Entonces, si usted, todo lo que yo le he dicho anteriormente, si usted ya lo evaluó y ha observado que tiene ciertas características como estas, probablemente su pequeñito sea un patrón número uno de conducta. Y hay algo más. Normalmente estos niños, no todos obviamente, pero hay un alto porcentaje, tienen cierta delgadez muy específica. Usted los podría ver y pensar que su niño no está bien nutrido. Fíjese bien, usted podría verlos y decir, es que mi hijo no come lo suficiente, siento que es malo para comer. Bueno, es un patrón, es una conducta característica del patrón número uno. Un niño que rechaza la voracidad a la hora de estar frente al plato de comida y que cuando come, come a un ritmo muy lento y pajarea mucho. Cuando está comiendo, voltea a otra parte y se pierde un poquito y se tarda muchísimo tiempo en comer. Todas esas características son del patrón número uno. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este niño, por naturaleza, va a ser muy tímido, muy introvertido y le va a costar mucho socializar y ganar amigos allá afuera. En el kinder seguramente se va a juntar con uno o dos niños nada más. Cuando lo agredan, no va a dar pelea. Le va a costar mucho trabajo levantarse y poner en su lugar a otro niño si lo agreden. Se va a dejar que le quiten el loncha, por ejemplo. Va a dejar que otro niño le ponga un apodo o le haga carrilla y él no va a responder satisfactoriamente como cualquier otro niño que se defiende. Y esto podría levantar o encender las alarmas de nosotros los padres porque pensaríamos que nuestro hijo es propenso a sufrir bullying y, peor aún, a ser un niño no sociable. Y esto le cerraría puertas, aparentemente, a nuestro análisis. Pero bueno, eso tiene solución. Es una solución muy sencilla. Usted tiene que observar lo siguiente. Su pequeñito, que normalmente en el cual reinan estas características que yo le mencioné, seguramente gusta de hacer las mismas cosas de manera repetida. Repetida, perdón. De manera repetida. Siempre hacer lo mismo. Juega con los mismos juguetes. No se desespera ante alguna situación. Vice Acuesta y tiene seguramente una sola caricatura favorita y esa caricatura es la que reina alrededor de él. Todo lo quiere de esa caricatura. Yo sé que todos los niños a cierta edad tienen una caricatura que es su máximo. Pero, normalmente, los niños de los otros tres patrones pueden elegir tres o cuatro caricaturas en este abanico de posibilidades que nos da la televisión o que nos da el internet. Bueno, estos niños no. Estos niños se casan con un solo personaje y lo adoptan para sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre con esos pequeñines? ¿Cómo podemos hacer que sean sociables? El tip número uno es el siguiente. Incluyelo en su rutina de sociabilidad. O sea, usted, papá, mamá, incluyelo en su rutina. ¿Cómo? El niño, por voluntad propia, no va a ir a socializar. Pero si usted lo sube con usted a una reunión y, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar un ratito. Y lo lleva al trabajo un ratito. El sábado, por ejemplo, que va medio turno a la oficina. Y permite que el niño se familiarice con la gente que lo rodea a usted. Automáticamente, cuando empiece a verlo como una especie de rutina o de constancia, el niño va a bajar la guardia y va a empezar a interactuar poco a poco. Es decir, usted lo va a llevar a la oficina, se va a morir de miedo al principio, pero sus amigos o sus amigas de la oficina, sus compañeros de trabajo, van a hacer la labor que usted necesita que se haga. ¿Qué es qué? Van a llegar, le van a hacer un cariño, le van a hacer plática, le van a ofrecer algo de lo que se están comiendo, unas galletas. Y el niño va a sentir que no está siendo obligado a socializar, sino que están yendo hacia él. ¿Qué es lo contrario que pasa en la escuela? En la escuela, un niño tímido difícilmente va a estar rodeado de otros niños que tengan conciencia a la hora de decir, ¿sabes qué? Este niño necesita que seamos sus amigos para que socialice más. Los niños de su edad no lo van a decir, pero un adulto sí se va a dar cuenta que el niño es callado y va a intentar romper esa barrera de comunicación que el niño tímido tiene. Entonces usted va a poder, en la medida de lo posible, insertarlo en esa rutina y el niño va a decir, ah, hoy toca ir con mi mamá a la oficina. Y sabe que va a ir, que va a haber un incentivo de una galleta, de alguna plática por ahí con algunos de sus compañeros y poco a poco la confianza se va a ir ganando y el niño va a ir interactuando de mejor manera. Ese es el primer punto que yo le recomiendo que usted tome en cuenta. La parte de meterlo en una rutina distinta a la que tiene en casa normalmente. Porque él difícilmente va a invitar amiguitos a su casa a jugar. Difícilmente va a salir a la calle a interactuar con los otros. Además, en los tiempos tan peligrosos que tenemos en la actualidad, no quisiéramos que nuestros hijos salieran a jugar a otras casas o a la calle propiamente. Una vez que usted cumple con este requisito, dele unos tres meses a esta rutina de llevarlo con adultos para que interactúe un poquito. Su hijo va a dejar de sentirse agredido. Pero hay algo más importante. Su hijo va a aprender, fíjese bien, va a aprender a estar un paso adelante con respecto a los niños de su edad. Normalmente a los niños que son más extrovertidos no les interesa mucho el contacto con los adultos. Ellos se sienten capaces de generar su propio entorno social. Pero el niño tímido que interactúa con adultos porque usted le puso esa rutina, automáticamente empieza a despertar cierta madurez en el ámbito comunicativo. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno que el niño tenga una perspectiva distinta a la que pueda tener un niño más extrovertido de su edad. Bueno, es el primer tip que yo le quiero regalar hoy en este sábado. Y el segundo tip que le quiero regalar que tiene que ver con el poder socializar es el siguiente. Ya una vez que usted ha implementado el tip número uno con una rutina de tres o cuatro meses, insértele una segunda rutina. ¿Cuál es la segunda rutina? Permítale que de acuerdo a sus intereses explore una clase extraescolar con respecto a lo que él le pudiera decir que le gusta. Por ejemplo, probablemente el niño diga, ¿sabes qué mamá? A mí me gusta mucho el asunto de observar las plantas. Entonces usted trate de buscar actividades que tengan que ver con ese gusto que él tiene. Porque normalmente los niños tímidos no tienen interés por actividades cotidianas que se pueden desarrollar en casa. Entonces lo que usted tiene que hacer es sacarlo de casa. Eso es lo más importante, sacarlo de casa para que vaya y viva en lo que él tiene interés. Por ejemplo, ese niño quizá tenga interés en alguna disciplina de karate. Aunque él no es peleonero, sí le llama mucho la atención si está siguiendo. Usted observe que sigue en redes sociales, porque todos los niños ya tienen acceso a los celulares y a las tablets. Vea qué tipo de videos le llaman la atención. Y a partir de ahí, trate de crearle una rutina e insertarlo en alguna disciplina. ¿Por qué? Porque este niño, al ser tan tímido, necesita reforzar una actividad que le permita platicar de ella cuando se acercan otros pequeñitos de su edad, si es que se le acerca alguno. Y eso permite que su niño se vuelva un pequeño interesante. Imagínense que su niño tenga seis años y usted lo tiene en alguna disciplina, no karate necesariamente, pero en alguna disciplina de autodefensa, por ejemplo. No vamos a decir cuál específicamente. Y este niño empieza a aprender que hay todo un mundo detrás de la autodefensa, que no es pelear por pelear. Pero aparte, cuando él empieza a aprender a tirar una patada, a tirar un puñetazo, a tirar tal, los instructores normalmente de estas disciplinas les enseñan que no es una actividad para andar peleando con otros. Es una actividad nada más para desarrollar ciertas características físicas muy específicas. Y al niño tímido le ayuda a desarrollar seguridad. Y cuando hay alguna conversación en el salón de clases de este niño, él dice, ah, es que yo cuando voy a mi clase de karate, mi maestro me ha enseñado esto. Y eso automáticamente pone a su niño en el radar de otros niños a los cuales les parece interesante que su niño tímido tenga, que este niño tímido, su hijo, tenga alguna disciplina extra. Porque los niños que son más relajientos difícilmente siguen una disciplina como esas. Y si sus papás los llevan, para ellos no es trascendental que el maestro dé un consejo específico con respecto a esa actividad. Pero a su niño sí, todo lo que aprenda le será muy valioso y podría marcar la diferencia en cuanto a que otros niños digan, mira, él sabe de karate. Y se van a empezar a acercar a él para platicar de esa disciplina y él los va a poder instruir, no en la disciplina propiamente, pero sí en los conceptos de valores que pudiera tener dicha disciplina. Y automáticamente su niño se vuelve un centro de conocimiento que lo lleva a ser muy sociable, que lo lleva a interactuar con otros sin tener la presión de qué es lo que tengo que decir. Porque eso nos pasa hasta los adultos. Los adultos que son tímidos dicen, es que a mí ya se me acabó la conversación. Están platicando con alguien y ya no sé qué decir. Uno piensa a veces, ¿qué más digo para que la conversación siga? Si a veces en redes sociales, en el WhatsApp, uno como adulto está platicando con alguien a quien no conoce mucho y de repente, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ah, hola, buenos días. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien también. Y después de eso, ¿qué inventas para seguir platicando? Si tuvieras algún tipo de interés de socializar con la persona que está del otro lado del celular. Ahora imagínese a un niño que no tiene ni siquiera conciencia de los procedimientos para comunicarse efectivamente. Usted tendría que estarlo incluyendo entonces en ciertas rutinas que le permitan socializar de manera efectiva. Bueno, esos son los dos primeros consejos. El primer consejo es el hacerle una rutina con adultos en su trabajo, ya sea o en la actividad que usted desarrolle profesionalmente. Y la segunda es incluirlo o inscribirlo en alguna disciplina que le permita tener tema de conversación y que le dé seguridad a la hora de desenvolverse con los demás. ¿Qué le parece si vamos a un corte musical y regresamos? Esto es Cara a Cara con la Verdad. Estamos hablando de cómo combatir la timidez. Esos pequeñitos en casa que pareciera que expresan algún problema pero que en realidad tienen un ritmo distinto nada más. Regresamos. En breve regresamos a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Dime de dónde viene toda esa ternura ¿Por qué destilan de tus manos tanto amor? Dime de dónde sacas toda esa energía Ya no derribes el agua por favor Ya no me mires No me sonrías Que me derrite Esa mirada Desde la ciencia ha sido un error Yo solo he visto sobredosis de amor Y no entiendo cómo hay gente que desprecia Si yo he visto tu divina humanidad No te preocupes Tú sigues sonriendo Dios no se equivoca Todo es perfecto No te preocupes No te preocupes Que me decida No te preocupes Lo que te preocupes Que me decida por favor Estoy natural No te preocupes No te preocupes Cuando nací se no sabía qué hacer contigo Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer sin ti Enseñarte tantas cosas y resulta Yo el alumno, tú el maestro cada vez No te preocupes, no seas corajudo Yo sé que te esfuerzas, eres mi orgullo Ojitos bonitos, eres tan divino tú Hermosas tus manos, eres tan divino tú No te preocupes, eres tan divino tú Mira mamá, ahí viene, mira qué hermosa Es una leona exagerada, ya lo ves Vete corriendo y dile que la amo Y dale un beso de mi parte, por favor Cara a cara con la verdad, continuamos Estamos de regreso en cara a cara con la verdad Aquí con Jorge Celín, su servidor Cómo le va, cómo ha pasado este sabadito Por cierto, que ya estamos muy cerquita Muy muy cerquita de nuestro retiro espiritual Giselle, recuérdame las fechas del retiro de Vacuum 28, 29 y 30 28, 29 y 30 de marzo Retiro espiritual en Vacuum Así que si usted está escuchando esta transmisión Inscríbase con nosotros allá en Bueno, ahí en Torrefuerte se puede inscribir con nosotros Pida más información por acá A través de Facebook Retiro espiritual Vacuum 2018 Es la fanpage de este concepto Va a estar muy padre Podemos ir a acampar Si ustedes es de los nuestros Y quieren acampar, quieren vivir Noches de milagros, quieren vivir Una experiencia única Grupos musicales, bandas en vivo El grupo callado va a estar por allá con nosotros Va a ser una fiesta espiritual Increíble 28, 29 y 30 Así que Incluyese con nosotros por favor Va a estar Va a estar de locos en el buen sentido pues Y además ¿Sabe? No le va a costar No le va a costar La iglesia ya pagó para que usted pueda estar Ahí con nosotros Así que Vale muchísimo Muchísimo la pena Bueno Vamos a seguir hablando De esto que se llama Combatiendo la timidez Decíamos en el primer corte Si usted nos está sintonizando en este momento Decíamos que A veces tenemos un pequeñito en casa Que es muy tímido Y pensamos que le va a costar mucho trabajo Relacionarse con los demás Y efectivamente Le pudiera costar mucho trabajo Salvo que el asunto Vaya más allá Y tenga un problema de otro orden La timidez Es una de las características Del patrón De comportamiento O de personalidad Según Los estudios más recientes Que hay en cuanto a Al análisis del ser humano Así que usted no se preocupe Si tiene un pequeñito Un pequeñito tímido Un pequeñito callado Un pequeñito muy tranquilo A la hora de actuar Tiene solución Decíamos en el primer bloque Que lo primero es Hacerle una rutina Con adultos Que usted lo pudiera llevar A su trabajo O al lugar donde se desenvuelve Profesionalmente Al menos una vez a la semana Para que empezara A convivir con adultos Que le hagan plática A él Y que él no tenga Que ir a socializar Número dos Decíamos que Lo ideal sería Que usted lo pudiera tener En alguna rutina Lo pudiera inscribir En alguna disciplina Que le permitiera Adquirir seguridad Y sobre todo Tener un tema Del cual hablar Para que él Se sintiera seguro En ese sentido A la hora de interactuar Con los compañeritos De su escuela Que lo vieran Como un ejemplo A seguir En oh mira Cuando hablamos de karate Él es el que sabe Porque ha comentado Que su maestro Le da tips Sobre cómo No se debe de golpear A las personas Por esto Por esto Y por esto Y eso lo hace Un líder Un lidercito De opinión Dentro del ámbito Donde él se desenvuelve Escolarmente Con sus amigos De la escuela Y fíjese Algo más importante Usted le está poniendo Una pequeña estrellita A su hijo Para que los demás niños Volteen y digan Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vistes así? Imagínese El niño tímido Que sale de casa Y que trae su trajecito blanco Su casaca blanca El pantaloncito este blanco Y con la cintilla amarilla O negra Depende de la disciplina Y del rango Que tenga su pequeño Automáticamente Cuando un niño De 5, 6, 7, 10, 12 años Sale de casa Y va vestido así Llama la atención Y los otros niños Van a voltear a verlo Y le van a preguntar En alguna oportunidad Oye ¿De qué es? ¿A dónde vas? Y él Fíjese bien A pregunta expresa Él va a poder responder Ah, es que estoy en clases de esto ¿En serio? Y está padre Sí, fíjate que aprendí Y de manera natural Va a responder una pregunta Y aprendí esto Por esto Por esto Por esto Y los niños van a estar Curiosos de saber Qué es lo que hace Y él Va a tener respuestas Porque conoce Del tema específico Y automáticamente El niño se va a volver sociable Sin que usted Lo obligue A saludar Sin que usted Lo obligue a Ve a jugar con esos niños Que de repente Eso hacemos Vamos a la casa De alguien más De alguna amiga Que usted se reencontró De la secundaria Y resulta que Ah, tiene niños Y usted también Tiene los suyos Y manda a este niño tímido Y le dice Ándale, ve a jugar con los niños Ándale, muévete Para que no esté escuchando Pláticas de adultos Y el niño está bloqueado Tú no le estás dando La oportunidad De que socialice De manera natural Lo estás mandando A la selva Sin decirle Cómo se tiene que comportar En la selva Recuerda que tu niño El tímido El del patrón Número uno De comportamiento El que tiene poca impulsividad A la hora de tomar decisiones Necesita Que tú lo insertes En los primeros años Lo insertes En el lugar Donde se va a desenvolver Y ya que lo insertas Necesitas generarle El tráfico De comunicación Con respecto A los demás niños Para que ellos Se acerquen a él Y él no tenga Que ser forzado A interactuar Eso es algo Muy importante Recuerda Piensa en lo siguiente ¿Cuántas veces No has forzado A tu hijo tímido A que vaya a un lugar Al que no quiere ir? Los primos dicen Vamos a ir Por ejemplo Imagínate que hay vacaciones En el rancho Del abuelo Vamos a ir A cazar lagartijas Vamos a ir A cazar lagartijas Y tú piensas Tú piensas Ah que padre O sea Cuando yo era niña También cazaba lagartijas Aquí y resulta Que tienes unos sobrinos Muy inquietos Todos los niños Son inquietos Excepto el tuyo Imagínate Y los lanzas A cazar lagartijas Y sabes que va a pasar Que los primos Como no dimensionan Que tu niño es tímido Cuando cazan La primera lagartija Y entre ellos Se le empiezan A aventar a las manos Y mira que bonito Y ja 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 Se le va a aventar a tu niño Y tu niño se puede morir De miedo Y le vas a causar Un trauma Que ni siquiera Esperaba tener él En esas vacaciones Y cada vez que vaya al rancho Va a asociar el trauma De que sus primos Le avientan a lagartija Que él no conocía Y que a él Y que a él le produce Le produce cierta ansiedad Porque su capacidad De procesar lo nuevo Lleva un poquito más De tiempo Con respecto a otros niños Otro niño Más dicharachero Más risueño En automático En automático Va a decir No quítate Y se va Se la va a cobrar Y la va a aventar Para otra parte Tu niño Se puede bloquear Entonces yo te recomiendo Que no Ese es el tercer tip Recuerda Primer tip es Llévalo a una rutina Con adultos Segundo tip es Dale una disciplina Que le permita Tener tema de conversación Y que llame la atención De los otros niños Y el tercer tip es este No obligues A socializar a tu hijo En terrenos Que no puede dominar Si él no está Habituado a las lagartijas Si no está habituado Al rancho Si no está habituado Dale oportunidad De que se aclimate A su propio ritmo No lo obligues A hacer algo Que no quiere A veces Llegas Llegas a la casa De alguien Y anda Le saluda a todos De beso Si le da Si le da Complicaciones Saludarte de beso A ti Que eres su mamá Ahora imagínate Ir a darle besos A diez desconocidos En la casa Donde llega No lo obligues No lo obligues Dale la oportunidad De que él Conozca Observe Y decida A quien si quiere saludar Y a quien no de beso Obviamente En el protocolo De la educación Digámoslo así Tú si le puedes enseñar Mijito Cuando llegamos A algún lugar Se dice buenos días Se dice buenas tardes Pero no lo puedes obligar A que salude a todos De beso De mano Y de abrazo Porque es tímido Recuérdalo Repele un poquito Este asunto De que alguien desconocido Se le acerque Y tenga contacto físico Con él Y no es un trauma Es un asunto De su propia biología De su naturaleza Pues Entonces Enseñale los protocolos El protocolo De tienes que saludar Buenas tardes Que diga Y se acabó Y si algún adulto Se siente ofendido Porque el niño No llegó a saludarlo De beso El que tiene un problema Es ese adulto Porque él tendría que entender Que ese niño Es tímido Y no tiene por qué Obligarlo a que lo salude Así que No te dejes llevar Papá o mamá Por la presión Que tienes De la tía Que dice Es que tu niño llega Y nunca me saluda De beso Señora Gánese al niño Primero Tu respuesta Tendría que ser Tía Pues gánatelo No lo obligues Dale oportunidad Defiéndelo sin temor Es un asunto De su personalidad Bueno Prácticamente Se nos agotó el tiempo Hoy estamos hablando De combatir la timidez En tus pequeñines Que por allí No muestran ese arrojo Para realizar actividades nuevas Que Dios te bendiga Gracias por sintonizarnos Esto es Cara a Cara con la Verdad Estamos en Radio Vida Hermosillo Sintonizanos Si te gustó este tema Comparte la transmisión Y si no te gustó Coméntala también No pasa nada Absolutamente nada Estamos en vivo Y en directo Que tengas un extraordinario Fin de semana Y muchas bendiciones De parte de Dios Gracias Esto ha sido todo por hoy Nos escuchamos el próximo sábado De 1 a 2 de la tarde Cara a Cara con la Verdad De 1 a 2 de la tarde Que se salió